Soñé que volvía a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Te llamo y no escuchas ni a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil cariñas Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Si al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Y solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Tiene casi veinte años Si ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Libre Sus ansias de volar Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó De su prisión Y puede al fin volar Libre Como el viento Que recoge Mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré Lo que es al fin La libertad Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre en mi camino Me voy Me voy Pero te juro Que mañana Volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las venas Las venas pesan En el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán mi destino Las piedras Las piedras del camino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulcor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego Donde el fuego se hace amor El río es sablador Y el monte es selva Hoy encontré un lugar Para los dos En esta nueva tierra Estaba en esta nueva tierra América Es América Tomó un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo eleden Esto no es América Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Por la noche la busco en la playa y en el silencio yo grito Noelia. Noelia, 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 Noelia. Mas yo la espero.